¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la vez cuesta nervioso contarte una bici de rally para esto que te parece que no baja la pieza que no baja la pieza lleva la pieza bajada y yo así lo llevo a la final ya pues el show no queda parecido que no la había bajado porque el show no no llega a la revista 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Metelo a la derecha! ¡Vamos! Jesús en Artejo. ¡Me cago en la pinta! ¡Ah! ¡No, no! ¡Cuando ponga el vídeo! ¡Cuando ponga el vídeo! ¡No, no va a grabar! ¡Me cago en la pinta! Rafa, que está de capa caída. ¡Ole! Comida suave. Ligerita. ¿Recuperando? ¿Qué? Ligerita. Es cartílago, cartílago. Para la rodilla. ¡Cartílago! ¡Pito, bueno! Casi no llegas a grabarlo, ¿eh? Me ha acordado de la cámara, ¿eh? ¡Esto está, yo ahí está más! ¡Hostia, espera, espera! Le voy a meterle... Mira el rabo. ¡Puta caña! Mira el rabo de todos los tíos. Pablo, ¿cómo vas? Pues mira, no te diré que no. ¡Ay! ¡Ay! Aquí padeciendo... Mira la marmita, que se la acopla a los cabrones. ¡La carabaza! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Vira, mira, mira! ¡Haciendo a cojo! ¡A mí lo de Liesca me moló con él! ¡Mogollón! Más que la transpilidad. ¡Ya, ya! ¡La próxima jaca! ¡Va! ¡Yo soy ocarilla! ¡No, que me llamo! ¡Va! ¡Va! ¡Ah, ahí bajando, ahí bajando! ¡Mira, mira, mira! ¡Con las manos, con las manos! ¡Mira, que vienen de compras! ¡Mira! ¡Que consiguen a la corte a comprar! ¡Mira, mira, mira! Llevan el vino, los cuchillos y ahora van a buscar el embutido y el queso. ¡Gracias por ver el video!